No escucho nada porque yo creo que tengo pequeños videos de escuelas. Esta es una esposa. Esta es una esposa muy simpática. Esta es una esposa. Esta es una esposa. Esta es una esposa. Pero es una esposa. ¿Me quieres que se la tenga para probar? La quito de esta forma. Quiero que si la parto con no lo sé. Se complete ahora en no lo sé. Si se ve en el lugar, ¿verdad? Si se ve en el lugar. Si se ve en el lugar. ¿No te pide en el lugar? No, no. Mira, la peta también fue. Si. Mi momen no me gustan. Meują cosas malas. ¿Necesito nada más? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!